Amigos, me dan ganas de llorar. ¿Dónde quedó mi niñita, mi princesita? ¡No, no me recordes! Ya es toda una quinceañera. Valentina, qué preciosa te ves. ¡Maira! Viera qué bonita se ve, tía. Mándale una foto a tu tía para que la vea. Sí, estoy tomando ahorita foto. ¿A poco Amalia es la diseñadora de estos vestidos? ¿Eres tú, Amalia, la diseñadora? Bueno, hay más o menos. ¡Oh, wow! ¡Cabrita! ¡Oh, my God! ¡Qué preciosa! Oye, qué bonita quedaron las fotos estas. ¿Tú, Mayra Alejandra? Muy bonita. Valentina, ¿qué se siente ya tener? ¿Tienes, mi hija? ¿13? ¿13? ¿Hija, por qué tienes 13 ya? ¿Así quieres tu vestido para tus quince? No, quiero rojo. Oh, mira, puedes escoger este rojo. Bueno, amigos y amigas, aprovecho que tenemos esta pequeña y preciosa doncella para anunciarles que todos los vestidos aquí están de renta. Todas sus sesiones incluyen vestido, maquillaje, peinado, fotógrafo. Y por tiempo limitado vamos también a estar ofreciendo un cuadro en este estilo. Aquí tienen a la modelo más preciosa, Valentina. ¿Cómo te llamas, mija? Valentina. 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 ¿La preciosa o la marguis? La preciosa. ¿La preciosa o la... o la... Maliscos? No, no. Mami, te parece una vieja muy cochina. Miren qué bonito este. Y bueno, aprovecho, amigos, estamos hablando de quinceañeras, pero bueno, también aprovecho para mostrarles mi colección de monturas. Tenía 50 monturas y esto fue lo que me quedó. Para que vean que sí estoy vendiendo hoy a poco a poco, poco a poco, amigos. Poco a poco. Yo me llamo Erick Roberto para los que no saben. que ahí la tienen, a la más preciosa de la Valentina. Valentina, unas últimas palabras para este video. Para el público que tanto te quiere y que te apoya. Unas últimas palabras. ¡Ay, qué bonita! No se lo vayas a mandar a tu noviecillo de pacotilla que tienes. Amalia, dale gracias a la gente porque te agradeció de tu cumpleaños. Diles gracias. Gracias. Por todo su apoyo. Por todo su apoyo. Dile, el domingo... Me van a tener mi fiestecita. Pues aquí estamos, amigos, para servirles estos vestidos, charros. Hoy la niña había usado este, pero estos vestidos los hace Alejandra Gil. Vestido charros. Bye, amigos.